He curioseado y me han comentado que se trataba de los ladrones que habían entrado a la tienda grande. Habían asaltado, creo. El hecho ocurrió a las 8 de la noche del lunes, en la zona Nueva Jerusalén de Lurbe Alteña. Don Ismael, dueño de la tienda de abarrotes, fue increpado y maniatado por los antisociales, que sus manos tenían armas de fuego. Otras dos personas que se encontraban junto a él corrieron la misma suerte. Incluso los delincuentes les propinaron cortes, cuentan los vecinos. Como comentaron, le han acuchillado por la espalda, algo así, por el cuello. Con un cuchillo creo que le han hecho pasar. Así escuché por los vecinos. Los heridos fueron trasladados al hospital. Luego de una revisión médica y que los galenos les curaron las heridas, las víctimas pidieron retirarse y no estar en observación. Ahora la policía investiga el caso. Uno se ha escuchado. ¿A qué hora era más o menos? Más o menos, yo calculo, debe ser como a las 6 y media, 7. ¿En este lado? Sí, parecía como si algo hubiesen hecho caer, nada más, pero yo supongo que debe ser el disparo. Pero vamos a hablar más acerca de este tema y de los detalles de lo que sucedió en este atraco a mano armada en la zona Nueva Jerusalén del Alto. Un vecino, por ejemplo, ha revelado que los delincuentes también se habrían llevado la grabadora de video digital de las cámaras de seguridad. Dijeron que su chip está desaparecido de su cámara de seguridad. No sé, posiblemente los ladrones se lo han sacado. Supongo que son conocidos nomás. Es lo que cuenta Jesús Valencia, vecino de la zona, que tiene un consultor oriental a pasos donde ocurrió el hecho. Él dice que atacadores se llevaron el DVR de las cámaras de seguridad, por lo que no hay imágenes del interior de la tienda, ni cómo ocurrió el hecho. Bueno, los vecinos comentan, pues, más o menos unos 200 mil bolivianos creo que se han robado los ladrones. Así comentaron. ¿En dinero y mercadería también, dicen, no? No sé, en dinero me dijeron eso, nada más. Y ahora, desde ayer, desde anoche, hasta ahora está cerrada la tienda. Tampoco he podido hablar con el dueño. Tal vez está enfermo, tal vez está mal. ¿Ha sido herido? ¿No ha visto usted si la ambulancia ha venido? Nada. Definitivamente a las 11 de la noche ya estaba cerrado todo. Y son los vecinos de esa zona Nuevo Jerusalén que demandan mayor seguridad. Aseguran que en las noches no tienen luz y que, por ende, los antisociales están por el sector. Mucho temor para nosotros y eso ya no va. Alarmados y bastante asustados, así es como están los vecinos de Nuevo Jerusalén, quienes denuncian que no es la primera vez que ocurren este tipo de atracos. demandan mayor seguridad a las autoridades policiales. Mucha delincuencia. Porque es decir, no más en el centro, ¿qué tal está pasando? Y aquí en la esquina hay mucho ratero. Y ya no tenemos ya seguridad. ¿Está siendo nueva, verdad? Sí, hace un tiempito que estamos. Sí, es nuevo, sí, está tiempo. Pero sí, demasiado. Otra vecina indica que las luminarias están quemadas y la calle donde ocurrió el atraco es bastante oscura. A pasos del lugar, incluso nos dice que hay bebedores consuetudinarios que generan temor en los transeúntes. Por eso han atracado, pues, oscuro, es como, este, hay esas luces apagadas. Nunca se acuerda, la señora alcaldesa tiene que, este, pues, tiene que, tiene que agilizar esas cositas. ¿Aquí le dijo que paran unos bebedores por acá, cierto? Claro, claro, allá arriba también hay bebedores harto. Ajá. Sí. Entonces, ellos también, hay muchas delincuentes, no es delincuencia, pero... Claro, esos son borrachitos, harto, hay borrachitos allá arriba.